Y seguimos del hipódromo La Rinconada y ahora turno al bate, su micro, el Timekeeper José Manuel Guerra. Ahora le dicen el popular de Black Amici, hay que felicitarlo por esto porque la semana anterior cuando lo acompañaba en el micro y con esto lo di la bienvenida, él me decía tengo uno bueno para darlo en el programa, vuelvo a ver, bueno aquí está el micro José Manuel Guerra, el Timekeeper, felicitaciones José por esa valiosísima información y todos los seguidores de hipicosenlinea.com esperan tu saludo, esperan tu información, tu regalo para sábado y para domingo, mi amigo es libre, vale, se ilusió con de Black Amici, bienvenido. Bueno, gracias por lo ver, muy buenos días, estamos aquí directamente a La Rinconada en los ejercicios matutinos de los ajustes para el día sábado, donde bueno, tratamos de llevarle mejor información como vimos en ese callo de Black Amici. Se ganó ahorita un cabeceo muy interesante. Bueno, interesante, fue a fotos, pero no importa. Y más interesante el dividendo. El dividendo, que fue como a 18.000 bolívares por la guía ganadora. Bueno, tratamos de llevarle la mejor información por la 3968, donde ustedes llevan, marcando ahí, soplete, el caballo se vio de Black Amici. Ahí está, con ese dividendo, bueno, yo creo que tratamos de... Esa es la etiqueta de conseguir. De conseguir, pues. Bueno, vamos a tratar de llevar la mejor información esta semana posible. Vamos a dar el sábado, pues, en la segunda carrera, este caballo energético, que esta mañana ajustó 36-48-1 y 61-3 en curva. Bueno, lo hizo impresionante este caballo. Y la forma que lo hizo va a ser bravo. No lo dejan afuera en ningún momento en sus apuestas al caballo energético. Energético para el sábado, entonces. Bueno, y un caballo que trajo muy cómodo aquí en la recta de frente, voy a darlo en el clásico. Este caballo es comediante. Este caballo... Si el caballo es caminante y el caballo kinguay o el caballo echado se presenta a una carrera violenta en la punta, este caballo es comediante con una pasada de 642-4 hoy en el día de la recta de frente aquí, pienso que va a ser muy bravo en el clásico cría nacional. Y ahí tiene esas dos informaciones. Y acuérdese siempre de llamar por la 3968, donde estaremos el libre y los sopletes que tengo esta semana. Un soplete, bueno, con un tremendo... Mejor que de Black Amiche. Bueno, por ahí está. No vamos a decir, porque uno no puede predecir el dividendo del caballo. Pero si hay un buen dividendo esta semana, puede ser como un tal de Black Amiche para todos los aficionados. Así sea, bueno. Ok, que tengan muy buenos días y mucha suerte en este difícil juego de caballo. Y continuamos con más de hipicosenlinea.com